Bien, hemos visto cómo calcular de manera teórica la cantidad de microcápsulas depositadas en el tejido. ¿Y por qué decimos cantidad teórica de microcápsulas? Porque realmente no sabemos si con el baño, el pick up, realmente se ha introducido dentro del tejido la misma concentración de microcápsulas que tenemos en el baño. Y esto quiere decir que puede ser que las microcápsulas floten o se depositen por el tiempo en el fondo de la cubeta del full art dado, del full art. Y por tanto necesitamos otro dato que nos informe realmente de cuántas microcápsulas tenemos en el tejido. Y este cálculo se puede obtener a partir de la técnica instrumental contador de partículas de la cual ya hemos hablado. En el full art, en el tratamiento mediante invernación, realmente como hemos visto primero tenemos un baño, preparamos un baño de tratamiento que llamaremos el baño inicial. Que tiene una concentración de microcápsulas determinada. En el caso anterior hemos dicho que tenía 60 gramos litro. Realmente esos 60 gramos litro de microcápsulas se vierten en el full art. Hacemos el tratamiento de una cantidad de tejido determinada y podemos analizar el baño final. El baño final tendrá una menor cantidad de microcápsulas ya que muchas de ellas se habrán quedado en el tejido. Por tanto, si nosotros con el contador de partículas cogemos una muestra y vemos que hay un millón de partículas en todo el baño y después del tratamiento analizamos otra vez el baño de tratamiento después de realizar, haber pasado el tejido y vemos que tan solo quedan 400.000 partículas, pues lo que nos indica que quedan 600.000 partículas en todo el tejido que hemos tratado. Y esto es un dato real, ya que las partículas no se han podido perder durante el tratamiento. Por lo que, si nosotros en este caso tenemos un tejido que hemos tratado y si hemos tratado un tejido en el laboratorio, pues por ejemplo hemos tratado 170 gramos de tejido. Sabemos por la diferencia de cantidad de microcápsulas que hay en el baño inicial y en el baño final después del tratamiento, sabemos que se han quedado en el tejido 600.000 partículas, que es lo mismo, realmente estamos analizando microcápsulas y sabemos que el gramaje del tejido es de 150 gramos por metro cuadrado, realmente con estos datos podemos llegar a obtener la cantidad de microcápsulas depositadas en el tejido por cada metro cuadrado de tejido. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bien, pues tenemos las 600.000 microcápsulas, dividimos por los 170 gramos de tejido que hemos tratado y tenemos 3.529 microcápsulas por cada gramo de tejido tratado. Estas 3.529 microcápsulas por cada gramo de tejido, sabemos el gramaje del tejido que son 150 gramos por metro cuadrado, por lo cual si multiplicamos por este valor obtendremos las 529.350 microcápsulas por metro cuadrado, que es el valor que queríamos obtener y este sí que es un valor real de la cantidad de microcápsulas que se han depositado en el tejido después del tratamiento.